Desde que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llegó a la presidencia de México, Vicente Fox, expresidente que ocupó la silla presidencial de 2000 a 2006 y que representó a un gobierno de transición tras décadas priistas, no ha parado de criticar la nueva administración. Si bien no le pedimos que alabe al nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, al menos debería ser un poco más diplomático, sin embargo, Fox se ha desbandado en Twitter y prácticamente la mayoría de sus publicaciones son para criticar al hoy presidente de México. Vicente Fox ha sido severamente criticado por la posición que sostiene con respecto a López Obrador, pero los fuertes señalamientos le hacen lo que el viento a Juárez y continúa cuestionando casi cada paso que da AMLO. Empezó a gobernar con errores, garrafales, el 2 de julio, por equivocadas concesiones de EPN, hoy nos anuncia con 50 días de presidente que todo mundo es culpable menos él. Ahora nos pide otro ratito más para hacerse responsable. ¡Valganos Dios cuando antes si había visto esto! No tiene otra cosa más que criticas directas e indirectas al gobierno federal. de México sin límites, pues hace unas horas hizo público su malestar por el sueldo que recibirán conductores de pipas, es superior al sueldo que ganan el 90% de los mexicanos. Dar y desperdiciar lo que no es tuyo, es un acto de D.E.S.H.O.N.S.T.I.D.A.D. No licitar es un acto de corrupción. H.T.T.P.S.2. www.barrabarrate.co.eodpqvz41 Vicente Fox Quesada Arroba Vicente Fox Quesada Januar y 27. 2019 Además, el expresidente sostiene que la administración actual es pan y circo. Así lo escribió en la misma red social. Culpar, culpar, culpar. Excusas, 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 mañaneras, mañaneras, mañaneras. Pan y circo, pan y circo, pan y circo. No es fácil echar a andar un gobierno que estaba detenido, AMLO, SIC. La cereza del pastel para los seguidores de AMLO fue hace un par de horas cuando Fox Quesada llamó mentiroso, calumniador y deshonesto al presidente de México por haberlo acusado de frenar, en su momento, un plan de petróleos mexicanos Pemex contra el huachicol. Mentiroso, calumniador. Comentarios Powered by Facebook Comments.